ok otro vídeo para que tips es slack tengo varias cuentas de slack pero voy a hacer una nueva para para empezar y de hacer un demo de cómo usar slack pues aquí vamos a getting started me va a decir es your team are using slack no try slack with your team for free entonces voy a crear un nuevo workspace no quiero pues puedo usar la lutec entonces voy a confirmar ustedes van a tener que si no tienen cuenta van a tener que generar una nueva cuenta para conocer que tengo cuenta creo ok pues me mando un correo vamos a revisar mi correo electrónico debe llegar uno de slack con un seis dígitos déjenme mover esto aquí ahorita mientras pongo los seis dígitos era duc 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 eso es lo que yo voy a hacer una que se llama adu cofi para mi proyecto de adu cofi para mi proyecto de adu cofi is working on um relaxing will you email most about this project skip for now no quiero meter un correo electrónico de un colega y listo ya tengo mi canal en snack slack snack entonces tengo un slack propio entonces tengo que darle permiso si quiero recibir notificaciones en mi desktop está bien ya llegó notificación creo que debo tener un correo avisándome que tengo una nueva cuenta your workspace is a free plan y información de cómo empezar entonces aquí tenemos nuestro slack es muy básico podemos empezar a invitar personas podemos hacer canales viene con un default de canales de normalmente general random y la que yo generé que es relaxing y puedo agregar nuevos canales y de hecho otras personas en tu equipo también pueden agregar otros canales y puedo administrar mi slack entonces yo yo los invito a hacer su propio slack invitar personas y comunicar por modo de canales y la idea es que puedes cargar canales para diferentes equipos de trabajo diferentes proyectos puedes hacer canales públicos visibles o privadas de hecho siempre tienes un privada como directo tuyo es es your space y puedes usar eso como para tomar notas y si abro slack en mi celular puedo ver esas notas y todo están captado hay muchas cosas seguridad pero slack es un herramienta muy interesante para uso de empresas pequeños y grandes es gratis para uso limitado hay muchas ventajas de tener la versión pagado pero es un excelente herramienta yo la he usado para mis clases en particular y muchas muchas empresas de software y otros industrias están usando slack hoy en día gracias